Quédate un momento así, no mires hacia mí, que no podré aguantar Si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo, me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez piensas que estoy loco, y es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender Cuando me veas llorar, nunca me sentí tan solo como cuando ayer De pronto lo entendí, mientras callaba, la vida me dijo a gritos Que nunca te tuve y nunca te perdí, y me explicaba que el amor es una cosa Que se da de pronto en forma natural, lleno de fuego Si lo forzas se marchita, y sin tener principio llega su fin a amar Ahora tal vez no puedas entender, que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez no puedas entender, y no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti, que lloro sin ti Que lloro sin ti, que tarde entendí que no eres para mí Que lloro sin ti, y lloro